Maestro Calixto Ochoa Me paro y miro pa' la terraza Y solo se ve en tristeza porque no te encuentras tú Fue tarde porque desde que te fuiste La casa se ve muy triste y hace falta tu calor Y yo no tengo quien me acaricie Ni quien alivia el tormento de mi desesperación Ay, ay, ay ¿Cuándo volverás? Ay, ay, ay Ya no puedo más Ay, si aquel parquecito pudiera hablar, tal vez te contara la realidad Los miles tormentos que yo he pasado pensando que ya tú no vuelves más, mi amor Pero ten en cuenta que yo también soy hijo de Dios Pero ten en cuenta que yo también soy hijo de Dios ¿Dónde eres, compadre Rolando? Jamás El heredero Mi muchachito Y en el cielo recordamos Al maestro Al maestro Dios Menes Díaz Mamavila Te adoro, mi vieja Armando López Yair Y miro al güeyes Mil por ciento orlandista Mi cariño para ustedes Yair Y ahí le mandamos A César y Calixtico Ochoa A los brothers de Reocho Quisiera gritar para desahogarme Cantar para consolarme Y al dolor ponerle fin Regresa siquiera para mirarte Aunque ya después más tarde tengas que volverte a ir Auxilio Quisiera gritar auxilio Pero allá donde te encuentras Sé que no me vas a oír Y solo me conformaré con verte Porque este es el motivo por el cual deseo vivir ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuándo volverás! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya no puedo más! ¡Mi vida! ¡Ay, ay, 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 ay! Y si es que el parquecito Quisiera hablar Tal vez te contara la realidad Los miles tormentos que yo he pasado Pensando que ya tú no vuelves más Mi amor Pero tenés cuenta que yo también soy hijo de Dios Pero tenés cuenta que yo también soy hijo de Dios Y esto se lo gozan hasta el carnaval Con paisena, con agua Con los que le de la gana ¡Pero rápido! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Hoyen a mis pares en Colombia! ¡Hoyen a mis pares en Colombia! Gracias.